Bueno, seguimos en Escuadro 2014, ahora estamos con Alejandro Blacker, presidente de CREA. Alejandro, un nuevo año, nueva presencia institucional, ¿cómo estás viviendo la muestra? ¿Cómo viviste la picada hoy, este intercambio con productores, con fabricantes de maquinaria, con toda esta comunidad de Escuadro? ¿Qué tal, cómo estás? Mirá, bien, contentos, ya es una tradición la presencia nuestra acá, y la picada CREA ya tradicional, es un buen ámbito, donde nos juntamos con empresas, con instituciones, con organismos, pero sobre todo con gente con la cual trabajamos durante todo el año, entendiendo que este va a ser un año complejo, pero un año donde vamos a tener que ocuparnos y hacer aquello que debemos hacer. Gracias. 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 Gracias.